... ... Bueno, nos teníamos invitados hoy, entonces... ...me quería saber qué se siente ser mi papá. Voy a estar diciendo que lo siento mucho Te emociona ver con todo este éxito ¿Te acordás la de Carlos tu padre? Claro, que la que nos traía a ser cantando ¿Te acordás? ¿Te acordás la guitarra? ¿Te acordás la guitarra? ¿Te acordás? ¿Te acordás la guitarra? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!